Muy buenas tardes, nos encontramos en el ferry del Chaco con el Capitán Diego Mendieta, quien nos va a estar comentando sobre el plan piloto del ferry. Buenas tardes, bienvenidos a bordo. Bueno, ahora nosotros formamos parte de un plan piloto del Viceministerio de Transporte, con el cual nosotros estamos en un periodo de seis meses para aprobar la aceptación del público y todo lo que es en el transporte fluvial de pasajeros, que es lo que es el barco. El barco es un transporte metropolitano público fluvial y bueno, esta semana ha sido muy fructífera, también nos ha ayudado el hecho de las vacaciones, mucha gente se ha subido para pasear y hemos llegado a unos 3.200 pasajeros, un poco más esta semana, pero ha sido muy bueno. Sobre lo que es el plan piloto en sí, ¿qué nos podría explicar sobre el plan del Viceministerio de Transporte? El plan piloto es, dice el Viceministerio de Transporte, lo que busca es que la gente pueda optar por un medio más de transporte hacia Asunción, desde las ciudades satélites, como puede ser Villa Halles, Piquete Cue, inclusive hacia el sur, nos podemos ir hasta San Antonio y un poco más hacia el sur. ¿Cuáles son las proyecciones después de este plazo de seis meses que tiene el plan? Y primero se va a evaluar si puede haber una extensión o si no ya poder comenzar a trabajar, que ya deje de ser un par piloto y que ya pasen a ser, si funciona, que pasen a ser líneas regulares. Inicialmente nosotros tenemos cuatro puntos de embarque y desembarque marcados en esta ruta. Hay dos de ellos que no los estamos utilizando ahora por el hecho que no está la infraestructura para el transporte de vehículos en tierra. El barco sí tiene todo, pero en tierra todavía no están autorizados, la infraestructura no está hecha. Entonces una vez que esté eso, el barco va a ser Villa Halles, Chacoí, Chacoí-Costanera-Norte, Costanera-Norte-Asunción. ¿Y la capacidad para cuando eso esté? ¿Cuál es la capacidad de vehículos? Dieciocho vehículos es la capacidad máxima que tenemos. ¿Vehículos livianos? Veículos livianos, una camioneta, o sea, los dieciocho vehículos estamos hablando de repente de una camioneta, una pick-up, entran dieciocho. Si entra algún vehículo más chico, de repente entran uno o dos más, pero el dieciocho es el promedio. ¿Qué nos puede comentar sobre los aspectos, a grandes rasgos, algunos aspectos de lo que es el barco? Primero, es una construcción nacional. Hasta ahora se ha desenvuelto dentro de las especificaciones técnicas que teníamos en los papeles, que eso siempre, una vez que inicia el trabajo, se van adaptando, pero por suerte está trabajando como se preveía. Tiene una buena performance en navegación, no hay vibraciones, le brinda al público un viaje placentero, disfrutable, no solo con la música, tienen servicio de Wi-Fi, la cantina, el aire acondicionado, en caso de que no puedan estar afuera, ya sea por el calor o por la lluvia, está el ambiente climatizado. Después, el barco cuenta con todas las implementaciones de seguridad, ya sea dentro de los equipos de navegación, como lo que es la seguridad para los pasajeros y tripulantes. Balsa salvavidas, salvavidas, o sea, por eso nosotros hacemos hincapié en la capacidad. No podemos sobrepasarnos de la capacidad que tenemos para pasajeros, porque no hay elementos para brindarles de seguridad. ¿Cuál es la capacidad de peso que puede llevar el barco, ya sea con vehículos y personas? En este momento no va a variar, como es el calado del barco, con todo cargado. El mayor calado que nosotros vamos a tener es de seis pies, con todo el barco cargado, con vehículos y con toda la cantidad de personas. Nos encontramos con el ingeniero Vicente Benítez, gerente técnico del ferry del Chaco. Ingeniero, si nos podría comentar un poquitito los aspectos técnicos del barco. Sí, buenos días para la teleudiencia. Bueno, el ferry tiene dos propulsores marca Cumming, KTA-19, que son de 600 HP. Tiene dos palas timones de avance, no tiene retroceso. Dos líneas de ejes. La sala de máquina de Babor y Estribor están separados. La sala de máquina es una sala semi-atendida, o sea que el jefe de máquina no necesita estar ahí 100%. Todos los comandos están en Timonera, ahí donde está el capitán. Referente a la fabricación, tenemos entendido que es de fabricación nacional. ¿Dónde se fabricó? ¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta? Este es un proyecto final de un argentino, proyectista argentino. Se hizo en el astillero Tosa, ubicado en la planta de Monte Alegre, precisamente en el terreno de Terminal Occidental S.A. Y tarduró más o menos dos años para terminar de construirse. ¿Algún otro aspecto que les gustaría resaltar en cuanto a seguridad o algún otro detalle? Todas las normas de la hidrovía están certificadas en esta embarcación. ¿Por parte de los ministerios correspondientes o en qué aspectos se refieren? En todos los aspectos, marina mercante, prefectura, tenemos botes salvavidas, salvavidas, tenemos todo en cuestiones a seguridad del primer mundo. Ingeniero, si nos podrías explicar también sobre la sala de generadores, en qué consiste, qué nos puede comentar al respecto. Tenemos dos generadores por norma y una auxiliar que está implantada en cubierta principal y son de 88 kVA que funcionan en paralelo o puede hacer funcionar solamente un motor. No hace falta que estén funcionando los dos generadores. A medida que entra la carga, tiene todos unos controladores que hace que automáticamente ya va entrando uno con el otro. ¡Gracias! ¡Gracias!